Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a los organizadores, traen un saludo de Chile. Y estamos todos muy contentos de estar en esta reunión, con todos los de Fuegues, que significa juntarnos, pero así todos hemos logrado mantener nuestra sociedad funcionando y creo que eso es la forma de trabajar en el futuro. Quiero darle las gracias también a Liru por hablar casi todo lo que voy a hablar yo. Ahora esto va a ser un refuerzo y la mejor forma de aprendizaje, está claro que es un refuerzo, así que vamos. La siguiente. Primero vamos a definir qué es lo que significa una paratiroidectomía mínimamente invasiva. Es la habilidad del cirujano para poder hacer una cirugía por una incisión pequeña, manteniendo los mismos estándares de calidad y de bajas complicaciones que significan una cirugía tradicional. Punto. O sea, hay muchas formas de sacarlas paratiroides por una cirugía mínima invasión. Puede ser endoscópica, puede ser por viajes tracendicales, da lo mismo, pero el concepto importante es que el acceso tiene que ser pequeño, con poco daño para el paciente, sin complicaciones y efectivo. La siguiente. Así que, si estamos hablando de mínima invasión, estos tecnósticos se nos quedan afuera. La siguiente. Ni hiperplasia, ni neoplasia de doctrinas múltiples, si hay sospecha de, si hay sospecha de cáncer de paratiroide o metástasis, como decía Tiro, nos queda afuera el abordaje mínimamente invasivo. La siguiente. Y entonces el hiperparatiroidismo, que es el foco de nuestro abordaje mínimamente invasivo, son datos que ya acabamos de revisar, ¿sí o no? Sin embargo, a pesar de lo raro que es el hiperparatiroidismo, fíjense que la incidencia de cirugías de paratiroide en el mundo, en tal año 2000 que está registrado acá, ha ido a un aumento progresivo. La siguiente. Ahí parece que funciona. Y recordemos siempre que gran parte de los adenomas o de los tumores de paratiroides que producen un hiperparatiroidismo primario son adenomas solitarias. Ojo con esto. Nos va a importar en algunas demostrías más adelante. La siguiente. Entonces, ¿qué pacientes necesitan cirugía? Primero que nada. Esta es una charla que no es tan quirúrgica, es más bien de indicaciones y de estudios, y lo vamos a revisar así. ¿Qué pacientes necesitan cirugía? He conversado con muchos endocrinólogos, hemos revisado las normas, y probablemente la revisión más importante es esta de Milés Siquián, del año 2014, donde definió que una PTH elevada más una de estas indicaciones o uno de estos criterios tiene indicación quirúrgica. Sin embargo, la siguiente. Cada vez es más importante esto como indicación quirúrgica. Es decir, que cada paciente se analiza caso a caso, y cada paciente tiene que ser evaluado según su propio cuadro. Porque puede ser que hay un paciente con una PTH elevada, que tenga hipercalciuria, que tenga un poco de compromiso de ansiedad ósea, pero tenga 89 años. Yo no le sacaría una paratiroidina a un paciente de 39 años, porque probablemente no va a tener el tiempo para hacer los efectos clínicos importantes en el nivel paratiroidina. Por lo tanto, el criterio clínico, adaptando estas indicaciones, es lo importante. Y otras, como lo mismo que conversamos, síntomas neurofisiológicos, otros síntomas, depresión, síntomas cardiovasculares, también son importantes en el manejo clínico y en la indicación quirúrgica. Sigamos. Entonces, este es nuestro tema. Esto es lo tradicional. Aquí vamos, y mientras más cirugía hagamos, vamos a acercarlo más a la exploración cervical bilateral. Mientras menos abordaje queramos, necesitamos más estudio. Y la clave es tener más estudio y un mejor estudio, de manera que el paciente se opera solo cuando uno está súper claro en dónde está la glándula o dónde está la sospecha de tumor tiroidina, paratiroidina. Entonces, localización preoperatoria. Esta es la clave. Cierro. Hay muchos métodos, como os comentaba Liron, y de estos, la siguiente, probablemente la ultrasonografía y el sintiograma con tecnesio sexta midi son los más difundidos porque tienen un costo relativamente asequible y si al sintiograma con tecnesio aumentamos esta técnica de SPECT, la localización física es mejor muchísimo. La siguiente. ¿A quiénes no le han mandado operar una denoma paratiroides con estas estupendas imágenes que dicen pero ya que se los estáis, solo se los estáis. O sea, yo nunca he atendido un sintiograma con la tiroides o un incusitirama, en realidad el sintiograma es una cosa como de otro planeta y a los clínicos les queda súper claro decir que los sintiogramas con la tiroides ahí están. ¿Dónde es eso? ¿No fue en el primero que es donde es eso? Ah no, está aquí. Tampoco. Ecografía. O sea, no hay cómo. Sigamos. Por lo tanto, si mezclamos estas dos técnicas y agregamos SPECT, la localización preparatoria llega a niveles súper buenos 90, 95, 98% en alguna serie. La siguiente. Y tenemos localizaciones mucho más específicas basadas en el escáner que es lo que agrega el SPECT y en localización tridimensional. La siguiente. Estas imágenes son las que estamos usando actualmente en la clínica de integración tridimensional basada en un SPECT es mucho más claro para uno como cirujano tener esto en la cabeza saber que está la carotida ahí la iluminada por acá y saber a dónde va uno antes de entrar a operar al paciente. Siguiente. Así que clave localización preparatoria. Hay dos técnicas que ya fueron mencionadas también en la tomografía de doble energía y este especialmente un SPECT pero con fluorocolina que son muy promisorios pero todavía están en etapa de estudio hay solamente reportes de casos series muy pequeñas pero probablemente este va a ser el estudio inicial incluso antes de la ecografía. Hay algunos trabajos que ya plantean que uno debería partir con un SPECT de fluorocolina y se acaba el tema con eso se fue mucho de la diapositiva. Siguiente. Confirmación intraoperatoria. Vamos a verlo. Adelante. Siguiente. Hay estudios intraoperatorios que nos confirman si es que lo que encontramos es o no es el adenoma para tiroides. Ecografía intraoperatoria es complicado. Sonda radioiguida en retroceso en todo el mundo. Ya nadie o muy poca gente usa sonda radioiguida. Inyección de astroxutemetileno-toloidina lo mismo. Se usó en los años 80 pero no se pudo confirmar que tenía un efecto realmente importante. Muy complejo y muy caro. La PTH intraoperatoria con un kit rápido que se demora alrededor de 9 minutos en confirmar la baja del nivel de paratormones en el cuerpo es lo que está en uso en la actualidad. Vamos a ver si es costo efectivo. La siguiente. Vale. Probablemente este es el trabajo más interesante respecto a este tema hay muchos pero tratamos de resumir un poco lo que tenemos que hablar acá con PTH intraoperatoria se logran sensibilidades y valores predictivos positivos que son casi inmejorables. Por lo tanto yo creo que es un estándar de calidad extraordinariamente bueno tener PTH intraoperatoria el problema es que la PTH intraoperatoria hay que obtener la muestra 10, 15 minutos después de haber sido resecado el supuesto adenoma mandarlo al laboratorio que llegue esta feta que llegue al laboratorio que se enchifugue la muestra más los 10 minutos de estudio. Eso en ninguna parte yo he logrado que sea menos de media hora o 40 minutos a esa altura todos quieren estar tomando café que el paciente ya está con el cuello cerrado entonces mucha gente y hay trabajos al respecto lo que hacen es hacer una biopsia raga intraoperatoria confirmar que es una adenoma y si el estudio ha sido estropecialmente bueno y completo lo único que nos queda probablemente como error probable es el 2 a 4% de adenomas dobles entonces si uno logra tener un muy buen estudio intraoperatorio podría evitarse la paratomona intraoperatoria en qué casos no en los casos que no haya seguridad que es uno solo en los casos que se hace una preoperación cualquier caso raro que se salga de la perfección absoluta del estudio intraoperatorio creo que hay que hacerlo comparar la paratomona intraoperatoria si el caso es perfecto y es fácil y es uso de la adenoma y la ecografía coincide con el Cesta-Mili yo creo que uno se lo puede evitar adelante porque significa esperar 40 minutos más para ver la que siga el éxito de esta técnica es evidente en múltiples previsiones y estudios tiene sobre el 95% de éxito siguiente y estas dos series son si las quieren revisar muy interesantes Uldesman con más de 600 casos y Nicoli con una técnica video asistida que básicamente la vamos a ver un poco más adelante tienen éxitos muy altos y Uldesman bajó el 50% de un tiempo de operatorio bajo los tiempos de hospitalización y el costo así técnica quirúrgica dos palabras adelante nosotros usamos anestesia general medimos la PTH intraoperatoria como les expliqué en la mayoría de los casos usamos una incisión de 1 o 2 centímetros sobre esternal todo esto depende de la contextura del paciente y de lo bueno que haya sido el estudio preparatorio y la seguridad de que lo que uno tiene es realmente una norma única disección ROMA monitorización intraoperatoria esto lo vamos a hablar en una chale y media y más resección hemostática y biopsia rápida control de operatorio como se hace habitualmente la siguiente se logran incisiones de este tamaño probablemente 2 centímetros la siguiente y esto no lo van a poder leer lo siento que es muy chico pero lo quería poner tal cual me interesa que lean esto acuérdense de este pedido gaspate un italiano que ha estudiado mucho el tema y presenta algoritmos de trabajo muy simples yo creo que si uno logra entender esto tiene solucionado el tema de la paratiroitequitomía mínimamente invasiva se refiere a que básicamente si está ubicado o no en la norma el tipo de acceso que hay que tener recuerden que se diga sparty partner y se encuentran 2 minutos tiene múltiples publicaciones esta es del año pasado recién y hace un resumen muy bueno de todo este tema yo creo que vale la pena leer esto al que está interesado siguiente entonces sigue siendo el gold standard la exploración cervical y lateral como nos comentaba Lino pero la tendencia mundial es hacer abortajes mínimamente invasivos siempre basándose en la calidad de los estudios preparatorios en la concordancia de todos los estudios si uno tiene un paciente que tiene el cestamibi y la ecografía y en el fondo todo coincide con la pdH alta la vitamina D no hay que olvidar la vitamina D que no tiene que estar muy baja uno tiene tranquilidad de que puede hacer un abordaje mínimo y poder llegar a hacer la cirugía con un mínimo daño siempre deseable centro con experiencia eso es mi interés